¡Hey Cinefios! Mi nombre es Spectrum, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo. No te muevas porque comenzamos. Hoy veremos Dragon Quest, nos muestra su primer trailer oficial. Una de las sagas más conocidas en Japón es sin duda Dragon Quest. Esta nació como una saga de videojuegos originalmente, protagonizada por Fly, un joven huérfano que vive al lado de su abuelo. Cuando Fly crece, esto le enseñará todos los secretos de la magia y Fly dará una épica batalla contra los caballeros del mar. Estoy relleno de sabia y soy un sabio. La popular saga de videojuegos también tuvo su versión en manga y en anime. Y el anime terminó de manera abrupta, sin finalizar la trama principal, por problemas de presupuesto. Pero esto no impidió para que su base de fans fuera creciendo año tras año, sobre todo gracias a los videojuegos. El último, Dragon Quest, ecos de un pasado perdido. Y la buena noticia es que los fans de la saga ya no solo tendrán que esperar a que Square Enix lance nuevos juegos. Ya que Toy Animation acaba de mostrar un pequeño taser de lo que nos viene. Un remake del anime clásico de los 90. Aunque aún no podemos ver mucho de lo que nos espera, sí que podemos ver el nuevo diseño de Fly. Mucho más estilizado y acorde a los nuevos tiempos. Y también saber la fecha de estreno. Octubre de 2020. Así que los fans están de suerte, porque solo quedan unos meses para reencontrarnos con otra de las series de nuestra infancia. Déjame en los comentarios si alguna vez has jugado Dragon Quest. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video. ¡Gracias!